Bueno que tal a todos gente de Youtube, estamos aquí un nuevo video para el canal y bueno, estamos otra vez con Pug Mobile Bueno, estamos aquí otra vez en el área de entrenamiento y ahora si vamos a continuar y vamos a hacer bien nuestra secuencia de guía de armas Bueno, primero vamos a empezar con armas de 45 puntos después de 9 milímetros, después de 12, de 5.56, de 7.62 La ballesta y finalmente la magnum sniper que tenemos al final Bueno, vamos a empezar primero con las de 45, en este caso primero cogemos un poquito de balas y vamos a empezar con la pistola, la P1911 Vamos a coger más balitas y también vamos a ver la R45, por video vamos a ver dos armas y así vamos a ir avanzando con los videos para ver que es lo que tiene cada arma Y para ir diferenciando estas armas en el juego Vamos a coger una mochila nivel 3, vamos a coger algunos aditamentos, cargador rápido, esperamos que cargue un ratito más y vamos que aparezca otra vez Cargador rápido, bueno este no tiene cargadores por lo que veo, no, no tiene Este, recargamos esta La preparamos, bocas, los dos creo que usan, o no usan, si usan, pero aquí no están, no sé dónde están Un chalequito nivel 3, por qué no, un desnudo, silenciador de pistola Aquí tenemos este, qué es esto, balas ¿Qué es lo que falta aquí? Ah, mira Y la mira que les podemos poner a estas dos armas Este, mira por 4, no creo Mira de punto rojo se les puede poner a las dos Y vamos que cargue, que cargue, aparece, aparece, mira de punto rojo Bueno, ya tenemos nuestras dos armas Este, la, primero tenemos La P1911 Y la R45 Botamos la mira por 4 que no necesitamos Y tenemos primero la P Lo vamos a ver de aquí, es esta arma plomita Se le puede poner la mira, vean la mira Y cuando apuntamos se ve así ¿Ven? Tiene un amplio alcance Disparamos por ejemplo 30 metros Si llega la bala sale polvo 25, también sale polvo También sale aquí Y bueno, obviamente que aquí más seguro, ¿no? Por ejemplo, vamos a dispararle al que está acá Vamos a ver con la mira A ver Bueno, estos blancos cuando le disparábamos Eh, sí, se agachan, ¿no? Se agachan los blancos Vamos a dispararle con esto Pum, para que se agache Eh Al de acá, sí se agacha O sea, tiene un buen alcance Me atrevería a decir A ver, pum, al de atrás Sí se agachó Otra vez A ver, déjame recargar Sí Y por último Al último Eh, que sí se cayó Si lo han visto, sí se cayó No, vamos a tratar de dispararle a todos Uno este Otro este Acá Acá Ya volvió a salir el primerito Vamos, ven hijo Pum Y al último Que es el más lejano Y a ver Vamos a tratar de dispararle ese Que está súper lejos A ver Estás acá hijo Pum Llega Oye, sí, le llega Qué buena arma Muy buena arma Y bueno, vamos a probar la siguiente Que es la R45 A ver, véanla Uy, presioné Véanla por aquí Uy, esta sí que se ve Muy, muy grande Muy fuerte Vamos a ver si es que Llega o supera la otra Y aquí sí la mira Se ve totalmente Bien, ¿no? Se ve grande A comparación de la otra Porque en esta, miren Se ve chiquito Y en esta se ve O sea, grande Varía, ¿no? Entonces vamos a disparar A ver, acá primero Y después escuchamos el tiro A ver Uy Sonido más eco Más fuerza Bien, ¿eh? Bien esta arma El único problema es que Se demora demasiado en recargar Y no se le puede poner Este aditamento Para recargar rápido Que sería Este, bueno Su punto débil Pero sí que llega Vamos a ver si llega Tan lejos como la otra A ver Pum Oye, sí llega Y muy bien Así que, bueno Buena arma Eh, no me quejo No me quejo Bueno, este ha sido Un tutorial de las dos Primeras armas De 45 Que viene a ser La R La R45 Que valga la redundancia Y este La P19-11 En otro tutorial Vamos a ver Eh, las otras armas Y vamos a continuar Con los tutoriales De las armas De, este Pug Mobile Espero que les guste Soy Leo Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!